Sin tomar en cuenta las restricciones que anunciaron las autoridades gubernamentales y de salud del Estado de evitar concentraciones masivas, el nuevo mercado José María Pino Suárez en Villahermosa registró este viernes un gran número de consumidores que en su mayoría usaron cubrebocas, no así la sana distancia. En el interior y exterior del centro de abasto, ciudadanos que acudieron a comprar diversos productos antes del cierre de comercio a partir de las 4 de la tarde de este viernes hasta el domingo 10 de mayo, reanudando actividades el lunes 11 de mayo, compraron una gran cantidad de artículos. A pesar de que el 80% de los locales permanecen cerrados por la pandemia del COVID-19, los negocios esenciales como venta de carne de res, pollo, cerdo, pescado, así como de frutas y verduras, tuvieron gran concentración de clientes, situación que pone en riesgo de contraer la enfermedad tanto a los clientes como a los consumidores. Se observó que en las entradas al centro de abasto no se aplicó gel antibacterial, ni se tenía control de los visitantes, lo que ocasionó que hayan llegado muchas personas acompañadas, así como familias completas. Con imágenes de Daniel Torres, Marcelino Ramos, Noticias TVT.